Yeah, Rubens Garvey K, Ami Alba, mejor que ayer, Lesson, jaja, sí, porque la razón eres tú, Ellos saben que soy bueno y que rapeo bien, ellos saben que no me copio y que no me parezco a quien, ellos saben bien que soy un problema, que fuera más que millonario si decidiera cantar para el sistema, ellos saben que hemos viajado a otras naciones, calado y tocado corazones con nuestras canciones, ellos saben que la letra es mucha y que lo que disparo le da esperanza a todo aquel que escucha, que cambia, que transforma, que alumbre el camino, camino que ellos saben que conviene, pues me combino, ellos saben que soy un cristiano convencido, que atento a gracia y talento ha llegado a sus oídos, activando un sentido y han reconocido que no estamos jugando, estamos rapeando por un motivo y aunque no les parezca mi alma no se cansa de darle alabanza y recitar poesías con esperanza, porque yo te siento en mí, 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 everything is gonna be okay, yo te siento en mí, yo te siento en mí, everything is gonna be okay. Ellos no saben que regalé mi alma, que no la vendí, que choqué con la verdad cuando me perdí, Que se burlaron de mí, que me menospreciaron Que no creyeron y que no vieron Cuando sobre mí pisaron Cuando no tenía pasaje, de loco me estimaron Al ir detrás de una palabra dejé de ser empleado Dejé el trabajo, mi sueño dejé en un madero colgado Y el status quo de la sociedad a un lado No saben que una vez caminé tan abandonado Sin amor, sin Dios, con un pesado presente marcado Atado a la vanidad y al pecado Deseando ser aceptado Y mira hoy como todo ha cambiado Y se preguntan que por qué hablo de ti tanto Y tal vez es porque no saben lo que se están perdiendo Ellos se preguntan que por qué rapeo así Y yo quiero que sepan que la razón por la que rapeo así es que Yo te siento en mí Yo te siento en mí Yo te siento en mí Everything is gonna be okay Yo te siento en mí Yo te siento en mí Yo te siento en mí Everything is gonna be okay Yo sé que todo saldrá bien, por eso en ti confío Metiste tu mano en mi charco y convertiste en río Tú que das la enfermedad y que das la cura Tú que das la felicidad pa' quitar la amargura Sacaste del hoyo mi vida Y de mi mente las lagunas Reparaste el roto corazón que dejaron algunas Me turbo lleno de ansiedad Luego recuerdo que enderezas mis pasos Que entre tus brazos duermo Me sanas cuando enfermo Valoro tanto tu perdón que hasta del pasado me acuerdo De dónde me sacaste De dónde pude ver que me encontraste Yo no quería sufrir Yo solo quería enamorarme y hoy me enamoré Y puedo amar como se debe No ando con paraguas Ya dejo que moje cuando llueve Me convenciste Hiciste que lo gritara fuerte Cuando estoy contigo ya no existe suerte Porque yo Yo te siento en mí Yo te siento en mí Yo te siento en mí Everything is gonna be okay Yeah Yo te siento en mí Yo te siento en mí Yo te siento en mí Everything is gonna be okay Sí Sí Mejor que ayer Ajá Porque tú eres la razón Que impulsa a hacer lo que hago Porque tú eres grande y para siempre tu misericordia Porque me salvaste sin que yo lo mereciera Y hoy, todo lo que hago gira en torno a ti Mejor de ayer, porque te siento en mí Everything is gonna be okay